Todo aquel que tenga un estatus ilegal, indocumentado en otro país, o regresa voluntariamente o nosotros tendríamos que deportarlo. El director de Migración, Enrique García, explicó además que en los próximos días se pondrá en ejecución una nueva flotilla de camionetas para reforzar los operativos de interdicción migratoria en todo el cordón fronterizo.